sino hacer un enfoque más constitucional. Por eso es que me voy a abocar específicamente a hablar un poco de Alberti, Juan Bautista Alberti, quien fue el padre de nuestra Constitución. Nosotros tenemos algo maravilloso, que es que nuestra Constitución es netamente liberal, que es un poquito lo que vamos a analizar ahora. O sea, no es que nuestra idea de liberalismo se haga tan descabellado, porque lo tenemos plasmado justamente acá. Lo único que hay que saber es cómo interpretamos estas normas que están escritas en nuestra Carta Magna para saber cuál es el ordenamiento jurídico que tenemos que tener. Sería más difícil aplicar un comunismo, aplicar un socialismo, porque ahora vamos a ver que muy bien Alberti redactó de forma implícita artículos para descartarlo. O hasta te diría más descabellado tener un kinesianismo que tener un liberalismo. ¿Por qué no lo tenemos? Entonces vamos a analizar un poco el contexto, qué es lo que dice la Constitución y a qué artículos hace referencia la obra brillante de Alberti, de la cual estaría bueno que se ponga un poquito más de énfasis y sepamos cuáles son los derechos que tenemos como liberales. Bueno, Alberti empezó a exponer sus ideas conjuntamente con lo que fue la famosa generación del 37. En 1837, estamos hablando para ubicarlos en contexto, él se había juntado con otros grandes liberales del móvil de la época, José María Gutiérrez, Esteban Echeverría, al mismo Sarmiento, que si bien tuvo sus diferencias después con Alberti, porque él hablaba de un liberalismo más excluyente, es decir, el liberalismo como Buenos Aires Central y dejando un poco de lado a las provincias. Cosa que Alberti estaba en contra porque él, tucumano, provinciano, una persona que se fue a estudiar a Buenos Aires y que claro, él quería la integración, quería la integración de las provincias y que no sea solamente en cabeza de Buenos Aires. Por eso tenían sus diferencias, pero al fin y al cabo terminaban llevándose bien. Ambos eran liberales. Era una generación donde todos tenían ese pensamiento. Belgrano era muy liberal, Moreno también. Lo que arreglaba en ese momento era ese tipo de mentalidad. De sacar un poco de lado las raíces españolas, esas raíces arcaicas, esas raíces monárquicas, y mirar un poco más a qué pasaba en Francia, a qué pasaba en Inglaterra, a qué pasaba en Estados Unidos. Entonces, esta generación del 37 empezaban a debatir ideas y a ver, bueno, ¿y de quién podemos tomar como exponente? Bueno, ahí obviamente aparece la figura de Adam Smith, aparece la figura de Kessnay, aparece la figura de Cudville, aparece la figura de Jean-Baptistei, un montón obviamente de pensadores liberales, tampoco voy a entrar en detalle de la filosofía de cada uno para no desviar el tema, pero ellos analizaban y veían que ese era el futuro de la república que querían para ellos. Fíjate que de un modo muy cercano también Marx escribe en esa época, porque él escribe, si no me equivoco, en 1848 el Manifiesto Comunista, y en el 67 escribe El Capital. Entonces, un poco de eso habla Alberti en un libro que no es Las Bases, sino que es Sistema Económico y Rentístico de la Confederación. Este libro Alberti lo escribe en el 54, un año después. ¿Por qué? Y para explicar un poco el contenido económico del que no se entendía tan claro qué es lo que decía, porque él tuvo que escribir mucho de forma implícita. Él estaba muy a favor y apoyaba obviamente la libertad de cultos. Quería que venga a los extranjeros que aporten ideas de afuera, que tengan una visión que estaba floreciendo. Imagínate en Inglaterra, a partir de 1750, auge de la revolución industrial, entonces tenían esas ideas del mercado, esas ideas del comercio, esas ideas que tenían que estar acá. Pero a su vez tampoco se podía poner en contra de la Iglesia. Tal es así que, por ejemplo, Moreno, cuando transcribió el pacto social de Rousseau, tiene que omitir ciertas cosas, como por ejemplo, lo que él habla de la Iglesia, porque como digamos que él era ateo. Entonces, no se podían, digamos, entrar en esa contraposición de intereses. Pero, él, si bien en el artículo 2 de la Constitución dice que él en la Sierra Argentina adopta para su gobierno la forma católica apostólica romana, en el artículo 14 dice el derecho a la libertad de cultos. Entonces, fíjate cómo, por un lado, dice, está bien, sí, ponemos que la religión va a ser esta, pero por otro lado, establecemos la libertad de cultos, que puedan tomar claro el pensamiento que quieran, que vengan acá, que no tengan que someterse solamente a un pensamiento del punto de vista tan cerrado. Si no, tenemos que traer estas ideas, tenemos que incluirnos con lo que ellas nos van a decir. Entonces, Alberti, el primer escrito que él hace con 26 años, ya un bocho, se llama Fragmento preliminar del estudio del derecho. Y ese libro un poco apunta más que nada a un concepto más de la filosofía, porque él lo que decía, teniendo como miras a Rosas, que él le quería estar al poder, decía, Europa es la universalidad, Francia, Inglaterra, y Rosas, que viene a ser un poco el restaurador del orden, como se decía, es la singularidad. Entonces, tenemos que lograr que esta universalidad venga y se amolde a la universalidad, a la particularidad, perdón, de Rosas. Entonces, como que él, de una forma medio embellecedora, con una prosa muy clara, muy fina, escribía tanto aspectos, un poquito, del punto de vista del derecho como del punto de vista de la filosofía para hacer entender que teníamos que tomar todo ese tipo de cuestiones. Claro, lo que pasó es que no fue así, porque con el bloqueo anglo-francés que se hizo, Rosas se agarró mal con los franceses, y Alberti dijo, ¿qué pasó acá? Esto no es lo que yo tenía en mente. Y fue muy perseguido por eso, tal vez así, que se tuvo que ir a Uruguay. Rosa, Rosa, Alberti es una persona que, desde el 38, cuando Rosa cierra el salón literario, se tiene que ir, como dijo Uruguay, después se va para Francia, después se va a Chile para estar un poquito más cerca, al paraíso donde escribe las bases, después vuelve, lo mandan nuevamente para Europa para que difunda un poco las ideas, y vuelve recién en el 79, está 41 años afuera de su país. Sin embargo, su cabeza estuvo todo el tiempo pensando en cómo podía ser para crear el país y la nación que él mismo estaba imaginando y que sabía que tenía que llegar a ser posible. Es una locura porque es uno de los tipos que fue más significativos para nuestra historia argentina y es de los que menos la vivió a flor de piel. La verdad que es muy emotiva la historia de Alberti y yo cada vez que leo algunos fragmentos de la base se me cae alguna que otra lágrima porque vos decís un tipo que hizo tanto, que dejó unas bases tan hermosas que nos dio un modelo de un esquema liberal y que haya tenido la vida que ha tenido casi muriéndose pobre en Francia en el exilio todo el tiempo que vivía escapando la verdad que me genera mucha tristeza pero bueno también hay que entender que en ese momento estaban solos no tenían apoyo no tenían partido no tenían gente que pueda darle entender una mirada más intelectual como ellos la veían o sea ahí el que no imponía su postura por la fuerza era apoyo como quien diría entonces pero él nos dejó sus ideas reflejadas en algo que lo tenemos como nuestra constitución y muchas ideas de las cuales siguen siendo de las puras de Alberti y eso es lo que vamos a empezar a analizar bien entonces dijimos que él escribe este fragmento preliminar del estudio del derecho y después empieza a recopilar un poco su pensamiento sobre lo que es la idea del concepto del liberalismo que es lo que planteaba él él decía que para una este un contexto como Argentina que tenía 200.000 leguas y 800.000 habitantes era considerado un desierto qué hay que hacer con ese desierto bueno lo que hay que hacer es hay que dejar de entrar en guerras o sea saquemos de lado los unitarios y los federales hagamos un este un federalismo unitario o una unidad federativa no me importa pero dejemos esa discusión de lado tenemos que juntarnos tenemos que apoyar por la misma causa tenemos que traer gente de afuera ¿por qué? porque no se puede llevar a cabo una economía claro no podemos desempeñar y desarrollar una economía juntamente con lo que influye el juego de la oferta y la demanda que se maneje el mercado que cada uno cumpla un rol en los factores de la producción si no lo gobernamos por eso la famosa frase gobernar es poblar tenemos que traer esa inmigración de afuera con ideas con ganas de trabajar darle la libertad de que vengan a fomentar sus ideas su religión y eso es un poco lo que apunta él principalmente las bases hay que llevar a cabo eso si hemos reflejado hasta allá en el preámbulo aparece el concepto de libertad porque cuando establece con el objeto de constituir la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad ¿ese bienestar general de quién lo toma? de Adam Smith porque Smith en la teoría de la mano invisible dice que la persona al buscar su bienestar individual consigue un bienestar general porque va aportando conjuntamente a los factores de la producción que le había analizado como tierra trabajo exactamente entonces fíjate que ya implícitamente dice promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad ya empieza en el preámbulo y por eso después dice para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino ahí de vuelta enmarca lo que era el concepto de gobernar es poblar que todos vengan a la Argentina que todos vengan con esas ideas de afuera y que todos aporten a esta libertad económica que estaba floreciendo y era lo que él quería para Argentina volviendo a lo mismo es un poco también lo que él empezaba a disentir con Sarmiento dejemos de lado las luchas dejemos de lado el conflicto tenemos que unirnos como país tenemos que empezar a canalizar esta posibilidad de centrar el conocimiento y la economía en una nación en la que todos trabajemos de forma conjunta si seguimos avanzando un poquito él también en el sistema económico-rentístico de la confederación haciendo un análisis también por otro tipo de escuelas por ejemplo como el mercantilismo de este Colbert y hablando también un poco como te decía de lo que era el socialismo o el marxismo ¿cómo hizo él implícitamente para descartar la mentalidad de Marx? porque el artículo 14 él dice derecho cuando habla de los derechos todos los estudiantes gozan de los siguientes derechos conforme a la leyes que realmente su ejercicio los menciona y dice derecho a la propiedad algo que como sabemos Marx negaba el derecho de propiedad y después el artículo 17 de la constitución que dice la propiedad es inviolable entonces ya con dos artículos estaban de entender es imposible que se pueda llegar a aplicar un esquema te agrego un paréntesis no sé si viste lo que estuvo pasando en estos últimos días que una diputada de nuestro país llamada Fernanda Vallejos tiró un hilo en Twitter diciendo que creía eficiente la idea de apropiarse de una parte de las sesiones de una empresa si a esta se le subsidiaba ¿no? y hasta ahí todo normal porque bueno ya ha hecho este tipo de cosas el AKT bueno es un lío eso pero no importa ahora el ministro de trabajo y también el ministro de educación Trota dijeron que podía ser una buena idea expropiar una parte de las empresas a las que se la subsidia ¿qué opinas de eso? es una locura es una locura porque aparte la confiscación justamente quedó abolida en nuestra constitución entonces ya es una forma también que dicen de por haber aportado el Estado se va a quedar con parte es una locura eso la confiscatoriedad también fue sacada de nuestra constitución ahí te das cuenta que el conocimiento que tienen yo no sé si es que son infradotados o que no leen o que no no tienen idea del país donde viven otra de las cosas que decía Alberti es tenemos que empezar a fomentar un poco más el inglés que es el idioma del comercio que se enseñe en los colegios en vez de latín que sería más prioridad el inglés y tenés gente idiota como este Varadel que dice que quiere que los colegios se estudie quechua y guaraní a ver ¿dónde vos te voy a hablar quechua y guaraní? decime explícamelo por encima de esos idiomas como el inglés o como el francés que es como un egoísmo eurocéntrico es una locura es una locura las cosas que plantean entonces vos te decís hay una análisis de Antonella Marti una análisis de Antonella Marti en la que ella dice que quizá en el siglo XX la lucha del socialismo estaba más inclinada a lo que es una parte ideal pura digamos y que este siglo XXI más que nada asentado en lo que es Latinoamérica tiene que ver más que nada con la parte del negocio que todo esto no se hace por un idealismo de verdad sino porque se saca provecho esto expropiando empresas haciendo todo este lío que están haciendo últimamente es más por la parte del negocio no sé qué pensás de eso sí bueno eso sí obviamente yo creo que en realidad el problema radica que tanto muchos de los diputados de los cuales obviamente sabemos que no tienen que tener un estudio para ocupar ese cargo porque muchos que ni siquiera fueron terminando el secundario no conocen cuáles son las leyes que nos rigen qué es lo que los derechos que los amparan entonces si vos no conoces qué derechos te amparan obviamente no podés defenderte no podés conocer no podés saber bajo qué tenés que respaldarte ese es creo también el gran problema que tenemos y fíjate que lo que dijo Alberti en su momento lo hemos reflejado hoy en día somos incultos somos pocos lo que pensamos y somos pobres pobres de mente pobres de razonamiento pobres de conceptos nos falta tener una ideología más formada de cuál es la constitución que tenemos y qué es lo que defiende porque básicamente nuestra constitución es liberal o sea no hay otra vuelta que darle ahora también lo que dice Alberti en el sistema rentístico financiero es lo que establece la constitución son ideas depende de las autoridades que los lleven a los hechos obviamente que él no podía imponer estos aspectos porque tenía que establecer cuáles iban a ser los órganos tanto la edición de poderes como los órganos de autoridad pero fíjate que Alberti fue muy inteligente porque los primeros 35 artículos te pone cuáles son los derechos y deberes del ciudadano y después empieza a hablar de los órganos pero la primera parte dicen todos los derechos que tenemos cuáles son las leyes que nos amparan y todas las protecciones que vamos a tener y después si habla de cómo se conforman las leyes cómo tienen que pasar por qué cámaras tienen que pasar habla por ejecutivo por legislativo después analiza todo eso pero primero analiza cuáles son los derechos de los ciudadanos vamos a establecer a regular una libertad una libertad económica una libertad social una libertad política pero esa libertad tiene que estar acompañada por el pensamiento y las autoridades que son las que se encargan de plasmar esas ideas en hechos en leyes en ordenanzas en decretos ese es creo yo donde estamos fallando y donde venimos fallando durante tantos años porque nunca hemos tenido un gobierno liberal que se ha encargado siempre hemos tenido tal vez algunos tintes ministros de economía que han tenido claro sí que fue generado una especie de monetarismo que han tenido porque en ese momento estaba Flor de Fiel en la escuela de Chicago pero nunca se ha planteado como un partido político que siga de la mano con el liberalismo con un liberalismo político siempre se analizó como te digo desde el punto de vista de medidas que han tenido los ministros de economía y si me alejo un poquito en paralelo fíjate que en la época de Macri estuvo Prat Gay estuvo Dojomne estuvo Caputo estuvo me estoy olvidando de uno bueno ahora ha sido como cuatro lo que pasó es que dijo en un momento tenemos que hacer las cosas que se tienen que hacer de verdad y bueno lo rajaron básicamente pero fíjate que encima en un gobierno tenés cuatro o cinco ministros de economía cada uno con una mentalidad de un proyecto distinto no podés llegar a plasmar una idea un concepto de cuál es el modelo económico que vas a plantear volviendo a esto para no seguirme desviando entonces fíjate que Alberti fue muy inteligente porque en el artículo como vimos 14 y 17 deja de lado el socialismo dice no hay forma de que esto pueda ser aplicable después también como vimos él establece y apoya que se empiecen a explicar inculcar este tipo de idiomas de lenguas que es la lengua del comercio lo que él planteaba era que se tenía que llevar a cabo estas medidas para que podamos ser un país desarrollado imagínate que en ese momento el que era un intelectual en Buenos Aires era un intelectual en el mundo porque ellos esperaban a que vengan los libros que no eran muchos los que venían tampoco y se los devoraban y debatían intercambiaban ideas y posturas y todos hablaban inglés y todos tenían digamos sus tintes de cultura Alberti era un excelente pianista él tocaba en las cartulias tocaba el piano ya con 20 y pico años tocaba muy bien Esteban Echeverría un excelente guitarrista o sea desarrollaban todo el tipo de conocimiento cultural desde lo artístico desde lo intelectual y obviamente ellos debatiendo mucho con lo que es el tema de la pluma fomentando sus ideas bien entonces volviendo un poco a lo que es el esquema económico de la constitución decimos que tanto en el preámbulo ya vemos que hay ciertas cuestiones de tinte liberal habla mucho de lo que es la constitución de la economía si vos te pones a ver y de lo que se ha receptado porque fíjate que Alberti en un mes en un mes tiene que recopilar las bases y fundamentar todo su pensamiento para que se debate en 1853 y se apruebe como constitución o sea él sacó de varios lados sacó muchas cosas como te decía de la constitución norteamericana si vos te fijás el preámbulo es casi igual salvo que nosotros empieces diciendo no los representantes del pueblo de la nación argentina y en Estados Unidos es we the people of the united states in order to form a more estableciendo o sea casi es todo lo mismo lo que dice también hasta incluso el concepto de libertad pero la de Estados Unidos no dice para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo norteamericano eso es una de las incorporaciones que hace al verde justamente por esta idea de gobernar es poblar porque no somos un país tan unido en ese momento tenemos que generar esta unión y eso es algo de lo que también él chocaba mucho con Rosas si bien él lo perseguía pero ¿qué le decía Rosas? ¿y qué querés que venga a traer a las provincias a que se unen? si no saben leer ni escribir ¿a qué van a venir a debatir acá? que un poco tenía razón a ver muchos lo pueden considerar como un tirán otros como restaurador del orden pero lo que decían en ese momento es verdad solo los intelectuales estaban en Buenos Aires los que se iban a estudiar a Buenos Aires eran los que tenían esa visión de qué cambio podían hacer pero los que venían de afuera muchos no podían aportar entonces ese choque de pensamientos que hasta incluso fíjate que Alberti no guarda rencor porque se lo encuentra a Rosas en Inglaterra después de varios años porque él obviamente cuando Urquiza termina derrotando a Rosas es que lo llama para que le dé lo que tenga para redactar la Constitución en el 53 bueno después cuando asume Mitre tiene mucho conflicto con Alberti porque él está completamente en contra de lo que fue la bataza contra el Paraguay y hace un libro llamado Crímenes de Guerra de los cuales obviamente que se lo puso en contra mal a Mitre y ahí Sarmiento medio como jugando para los dos lados y bueno después asumió él como segundo presidente después de Mitre pero Alberti siempre fue un tipo muy fiel a sus ideas y cuando se le encuentra a Rosas después de mucho tiempo se ponen a charlar como que no guardaba rencor porque él un poco después lo entendía cuál era la mentalidad de él no la compartía pero lo entendía entonces él sabía que en el momento donde estaban transitando era complicado que se pueda llegar a plasmar pero él sabía que en algún momento podía llegar a suceder por eso es que él deja sentado una idea de liberalismo muy arregada muy aferrada porque tenía la esperanza de que esto pueda llegar a cambiar en algún momento de que esa inmigración de la cual él tanto anhelaba se pueda llevar a cabo y no lo que pasó por ejemplo con la conquista del desierto o con Roca entonces fíjate como muchos de los ideales de Alberti se fueron perdiendo por medio de las decisiones que fue tomando la autoridad que estaba a cargo no es muy distinto a lo que pasa hoy en día porque fíjate que las ideas que están sí te preguntaba si vos decís que se fue perdiendo gobierno tras gobierno digamos que el primer gobierno de Perón hizo un descalabro total digamos o sea si había algo que quedaba bueno Perón se lo llevó completo y se fueron incorporando varias cosas de las cuales obviamente yo creo que si Alberti reviviera hoy y viera que hice con la reforma del 94 los DNU yo creo que agarra una pistola se pega un tiro y se vuelve a matar hace como Leandro en Alem o si se pone a ver el artículo 14 que habla de la posibilidad o ciertos derechos que le entregaron a los trabajadores que van más allá porque avasalla los principios de la libertad nadie niega acá el derecho por ejemplo a la huelga o a afiliarse a un gremio hoy en día el problema que tenemos con los sindicatos y el poder que tienen los sindicatos te ponen cualquier tipo de traga que dos puedas a querer establecer un liberalismo porque una idea liberal es por ejemplo hablando de esto por encima que el Estado no se encargue de meterse en la economía que es que la economía se regule sola o sea chau planes chau asignaciones chau emisión monetaria entonces ¿qué pasa? ahí se te para mollanito y te dice listo acá se corta todo está bien campeón pero el derecho a circular artículo 14 vos tenés derecho a huelga todo lo que vos quieras pero no interfieras el derecho de otra persona no te cortamos toda la autopista y acá no pasa nadie entonces fíjate como vulneran y violan derechos de los cuales tendría que haber un pie de igualdad y eso se tiene que encargar de hacerlo cumplir las autoridades que estén al mando o sea está todo muy lindo lo que dice acá el Verdi pero si no tenemos autoridades que se encarguen de cumplir con esto es más te voy a tirar otra la famosa cláusula del progreso que está en el artículo 75 inciso 19 y dice proveerlo conducente al desarrollo humano al progreso económico con justicia social a la productividad de la economía nacional a la generación de empleo a la defensa del valor de la moneda yo tengo ganas que conozco al Congreso y decirles díganme qué poronga están haciendo con la Constitución porque no la den un poquito y analizan qué es lo que dicen estos artículos generación de empleo protección del valor de la moneda progreso económico dónde están esos principios dónde están esos ideales yo de verdad que te juro me pongo en pie de dudas si alguna vez leyeron la Constitución sabe los artículos que dicen ahí porque se pasan por el orto todo lo que dice sí, yo creo que igual tienen algo de algunos sabrán otros no pero te cuento un caso quizá del tema de Barrio Nuevo jefe gastronómico lo hablé en el directo pasado que a ver liberal no es evidentemente Barrio Nuevo ni mucho menos sin embargo con esto de que el gastronómico fue el primer sector en parar y probablemente el último en empezar se le corta la recaudación no tiene dónde sacar plata él no tiene dónde robar entonces bueno